Vamos a tocar el pianito Canciones Empezamos con Piches Piches empezamos 10 Terminamos Piches Seguimos con Ruche Ok, empezamos con Ruche Bien Misión imposible Ok Tocamos con el científico Bien Seguimos Atención Fur Elish Ay No se ve Ay Ay, perdón Esperen Listo Bueno Estamos terminando nuestro caderísimo video Estamos terminando nuestro caderísimo video Oh, la canción de Merlina Acá lo tengo que hacer porque Y bueno Y bueno Me está gustando Muchachos Faltó Mi nombre es Muchachos Y ¡Suscríbete al canal!